Ahí eres la chulí de la molina, y ahora vienes a hacerte la pacifista. Y después salió en un árbol de Navidad con el niñito, todo como familia feliz. Tú no eres más, vamos a escucharla porque de verdad que es desopilante. Bienvenidos a Aquí Pues. Fuerte y claro. Así es como Rodrigo González criticó a Sofía Franco, luego de ver el careo que tuvo con Alexandra Horler en vivo. Y de repente a Alexandra, que todavía no tiene bebés, no le ha tocado perdonar, digamos, ¿no? Porque una vez se da una oportunidad, ¿no? Suficiente. En ese sentido el presentador no dudó en darle like a los comentarios de la comentarista deportiva quien no se amilanó ante la presencia de Sofía. Y estás perdonando por tu relación, lo estás perdonando por tus hijos, y esa relación de repente siempre va a tener rencillas. A ver, entonces... Eso no fue todo, pues presta atención a lo que viene. Sigue diciendo no, es que por mis hijos, cuando en realidad los tóxicos, los enfermizos y los que no pueden soltar esa relación son los padres. Los niños hace tiempo entendieron antes que los adultos que lo mejor sería que se separen. Por su parte, Gigi Mitre también dejó por ahí sus dardos. Mucha gente, muchas mujeres sobre todo, perdonan también por la parte económica, porque tienen miedo de no saber enfrentar la vida sin tener dinero, no sabe con qué va a contar de parte del ex y le va a seguir cumpliendo con sus obligaciones, entonces prefieren hacerse las elevadas. Aunque Peluchín no acabaría con sus críticas. No, entonces en la que todo está bien, porque si digo que todo está mal, esa aguinaldo, esa mensualidad, esos departamentos en México y esos cuentos que vengo a meter yo aquí, no voy a tener de dónde mantenerlos, me va a caer con el tiempo. Olvidándose de su antigua amistad, el presentador la calificó como la primera dama de la molina. Entonces para sostener eso yo tengo que poner aquí mi cara de primera dama de la molina aún. Algo en lo que coincidieron ambos presentadores fue en esto. Ahora Rodrigo, después de lo que ha pasado, si ella está en México, se está buscando trabajo y le va bien, dice todo, 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 ¿cuál es la necesidad de Sofía de exponerse? Yo tampoco entiendo, mejor guárdate, quédate en México, anda cómete unas enchiladas. Por su parte Peluchín cuestionó el regreso de su ex compañera a las pantallas. Pero regresas para decir estos disparates, yo creo que el silencio te beneficia. Claro, exacto. Aparte para intentar meterle en la cabeza al público, ¿no? De que cambien la percepción. De que cambiamos una percepción que ya está tan instalada en escenas. Esto sí que se puso bueno. Ahí eres la chulí de la molina y ahora vienes a hacerte la pacifista. Y después salió en un árbol de Navidad con el niñito, todo como familia feliz. Rodrigo también dejó entrever que Sofía estaría intentando limpiar una imagen. ¿De quién? Pues saca tus propias conclusiones. Le han pagado un pasaje para que venga a limpiar una imagen de repente. ¿Y dónde tiene tribuna? Pues ahí. ¿Tú crees? Yo creo que va a ser bastantes cosas más. O va a trabajar en América de nuevo, no creo, ¿no? ¿Y tú? ¿Qué opinas de todo esto? Si te gustó el video no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!